Gracias a todos los medios de comunicación, vamos a iniciar la conferencia de prensa con Fernando Ortiz. Iniciamos de este lado con TUDENE, por favor. Hola Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Rodrigo Celorio de TUDENE. Fer, me gustaría saber tu opinión, con qué sensación te quedas de ocupar dos puntas con Berthe, con Brandon, la afición lo pedía, no lo utilizas tanto, me gustaría saber con qué sensación te quedas y si me permites rápidamente la situación de Berterame, ¿no? Mucho se ha hablado en las últimas horas, ¿cómo está la situación de Berthe? Sí, ¿qué tal? Buenas noches para todos. La sensación personal, estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Los que me conocen saben que no importa el nombre que esté dentro de los campos, sino el funcionamiento y eso habla por sí solo. Hoy, si bien enfrentamos a un gran rival con un gran técnico como es Gustavo, el primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, nos fuimos efectivos, el segundo tiempo sabíamos que teníamos que estar un poquito más finos, que teníamos que tener la paciencia, no la pasividad de encontrar el gol, lo pudimos lograr y es todo mérito del jugador. El protagonista siempre lo digo que son los jugadores. Germán, es un tema que la directiva lo está tratando, es una decisión de Germán y la directiva sabe lo que yo pienso con respecto a Germán. De nada. Gracias, siguiente pregunta para Canal 6 y después Jaime Amaro para Cancha. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Santillán de Canal 6 Deportes. Preguntarle a usted, ¿qué significa Germán Bertrami para su proyecto y qué significaría no tenerlo, al menos en este semestre ya? Sí, buenas noches, perdón. Es un jugador que todo el mundo quisiera tener, esa es la realidad. Lo que está sucediendo es algo normal que un equipo pueda tener el interés de contar con Germán. ¿Qué tal, profe? De este lado, Jaime Amaro para Cancha del Norte. Buenas noches. Hoy gana 3 a 0, deja la portería en 0, debuta o más bien se estrena Arteaga con gol. ¿Es este el rayados que quería el Tano desde que llegó? ¿Es esta la mejor versión que se ha visto de rayados a su criterio, a su forma de ver al equipo y después de todo lo que ha recorrido en este torneo y en el pasado? Sí, buenas noches. La idea y lo que quiere uno como entrenador, tratamos de que se refleje lo más rápido posible, a veces lleva un tiempo adecuado para que puedan entender. Sí te puedo llegar a decir que intento o intentamos siempre poder jugar de la misma manera. Son seres humanos, a veces no tienen un buen día, pero vamos por buen camino. No hemos logrado nada aún, los chicos son conscientes. El día de mañana entrenamos para preparar el día de jueves de la Copa, que va a ser un partido difícil. Siguientes dos preguntas. Gilberto para Onzi y después Eric para Record. Hola, profe. Buenas noches. Gilberto Balón para Onzi Diario. Dos preguntas de mi parte. La primera, hoy vemos un cambio de esquema, que si bien lo ha utilizado 4-4-2 con 0 canales en el doble pivote con el corcho, quisiera preguntarle más allá de que en España lo ha hecho, ¿qué le trae a usted canales en esta posición? ¿Por qué colocarlo en este partido? Y la segunda, si nos pudiera dar un reporte de qué pasó con Víctor Guzmán, si es una fatiga, si es cuidarle los minutos, qué pasó con él. Sí, buenas noches. Bueno, Sergio ha jugado en esa posición en España, como bien nombrás vos, lo hace muy bien. Tenemos muchísimo más control de pelota. Germán, si bien es un delantero, quizás no se nota, pero sí yo quería que él pudiera estar un poquito más atrás para que llegara de sorpresa. Igualmente se movió por todo el frente, pero lo han hecho bien los chicos. Víctor traía en la semana una molestia, llegó con lo justo. En el segundo tiempo nos manifestó que seguía esa dolencia y ante la mínima dolencia yo trato de cuidarlo al 100. Pero no sucedió nada fuera de lo que él puede llegar a tener un dolor. De nada. Adelante, Eric, por favor. Buenas noches, profe Eric Mendoza para Récord. Me gustaría preguntarle respecto al invicto, son los únicos invictos en el campeonato. Quisiera saber si entre los jugadores en el vestidor se platica, es algo que le suma motivación mantener esta racha, o es algo en lo que realmente no se enfoca en partido a partido. Sí, buenas noches. Yo particularmente no. Los jugadores supongo que tienen que estar al tanto de la situación, pero cada partido es diferente y yo le vuelvo a decir que si vamos a números o tratar de decir que somos invictos, cometeríamos un error. No. No lo tengo presente y los chicos tampoco. Siguiente pregunta para Samuel, por favor. Después Víctor Álvarez y Óscar Gallardo de Ispia. ¿Dónde? Buenas noches, profe. Samuel Luis de Tevesteca. Hablaba o sabemos de su idea que tiene de que no importan los nombres dentro de la cancha, sino el funcionamiento, pero parece ser que siempre hay esos jugadores que han demostrado que deben estar sí o sí canales, corcho. Y también el caso específico de Brandon Vázquez que demuestra cada vez más su efectividad. ¿Es para usted, Brandon, un jugador fundamental en su esquema? Sí. Buenas noches. Los nombres los ponen ustedes, yo no los pongo. Yo siempre considero que el que mejor esté o el que gana el puesto durante la semana, decido ponerlo. Esos jugadores que ustedes ven reiteradas veces en la semana se lo deben ganar. Lo dije en la conferencia anterior, no soy de catalogar equipo A, equipo B. Yo creo que estoy convencido, además de la dosificación que se viene por delante, también estoy convencido sobre eso. Y en el caso de Brandon no me gusta hablar en jugadores en particular, creo que somos un equipo y todos han hecho un trabajo excepcional en nuestra casa y con nuestra gente. De nada. Víctor, por favor. Víctor Álvarez, de ESPN Digital. Preguntarte en el tema de Berteram es entendible lo que mencionas, ¿no? La directiva se habla encargada de esa situación, pero bueno, se sabe que el jugador está analizando esa posibilidad. Has hablado tú con él, te ha comentado algo sobre realmente ese deseo tal vez de emigrar o de permanecer en el equipo y preguntarte si en dado caso de que se diera esta situación existe un plan B en el equipo para evidentemente tal vez ocupar esa posición. Sí, buenas noches. Lo de Germán lo he dicho anteriormente, no quisiera seguir insistiendo en algo que está más que claro. No he hablado con Germán, de ahí en más es todo de la directiva. Yo no puedo dar un indicio de algo que después soy el que llegara a hablar y no es la realidad. Entonces, me comprometo con una palabra que no tiene sentido. Oscar, por favor. Gracias, ¿qué tal profesor? Buenas noches. Oscar Gallardo de ESPN. Nada más profesor, si tiene alguna fecha, algún día para tener claro el futuro de Germán, que entiendo hoy está su futuro en sus manos, porque también entiendo que viene un torneo internacional con CACAF para Monterrey. ¿El martes tendrán que viajar a Cincinnati? ¿Si contemplan a Germán o si ya están con un ultimátum, digamos, si Germán tiene hasta tal día para definir su futuro o si están tranquilos en esa parte cuando el jugador les diga si quiere seguir enrayados o si se va a la MLS? Sí, buenas noches, Carlito. No sé, no puedo hablar algo o decir si no lo sé. Los tiempos los manejan la directiva y el tiempo de contratar de la MLS. Entonces, decirte alguna fecha, si lo voy a contar o no, no sé. Esto es la realidad, es lo que sucede y no soy el que toma las decisiones. Última pregunta con el compañero, por favor. Buenas noches, profe. Erick Esquivel de Estrategas. Hola, Erick. Parece ser que volvió a salir el sol para Rayado, recuperan el liderato, vuelven a ganar en casa. Se viene una carga de partidos importante, por no decir entre 8 y 10 en un mes. ¿Cuál es la mentalidad de Rayados? Inclusive lo llegamos a ver un poco eufórico a pesar de ir ganando 2-0. ¿Cuál es la mentalidad de Rayados de ahora en adelante? Sí, buenas noches. Ir día a día. Saber que el jueves enfrentamos un rival diferente sobre una situación internacional, una copa diferente. No puedo pensar más allá de lo que es el entrenamiento de mañana y preparar para el jueves. Si estoy eufórico es porque me da satisfacción a la hora de poder llegar a ese mensaje que tanto insisto en lo que quiero y pretendo. El tercer gol es un del lateral y yo a los laterales le insisto mucho que vayan hacia adelante, pero esa satisfacción a veces se nota. Gracias, Fernando Ortiz. Con esto finalizamos la conferencia de prensa. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.